Les invito a que nos pongamos de pie y comencemos nuestra santa misa a cantar. Resucitó la muerte, donde está la muerte, donde está la muerte, donde está la muerte. Resucito, resucito, resucito. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucito, 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 resucito. Resucito, resucito, resucito. Resucito, resucito, resucito. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucito, resucito. Aleluya, 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 aleluya. Resucito, resucito. Resucito, resucito. Amén. Que el Señor Jesús que ha resucitado, venciendo la muerte, el pecado y el demonio, esté siempre con todos ustedes y con nosotros. Al comenzar nuestra Santa Misa, dar gracias a Dios por el día que se va, por la noche que viene, y le pedimos al Señor perdón. Desde la humildad, desde la humildad, la sinceridad y el arrendimiento, ha sido junto nuestro examen de conciencia. Amén. 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 de los hechos de los apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la retención del Señor Jesús y gozaba de gran estima. Ninguno padecía necesidades, porque todo lo que poseían en tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Hermanos, esto es Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 San Juan, queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido en Dios, y el que ama a al Padre, ama también al que ha nacido en Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que haremos a Dios, y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido en Dios, vence al mundo, y la gloria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús, Jesucristo, vino con el agua y con la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre, y en fin, dada de nuevo, porque el río es la verdad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. ¡Aleluya! 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 Que al fin de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, gloria a ti, Señor. Que al fin de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, gloria a ti, Señor. Y Señor Jesucristo, según San Juan, gloria a ti, Señor. A la pasada del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con la puerta cerrada, por temor a cumplir. Entonces, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos le dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esta que vuestros hermanos se costaban, los discípulos se llenaron de la tierra cuando vieron a la tierra. Jesús le dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me dio a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirle a estos dos los dirigen y señaló, reciba en el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados al que ustedes los perdonen y serán retenidos a lo que ustedes los requieren. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre de Benicio, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor Él le respondió, si no veo la manga de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el canal de los clavos y la mano en su costado, no lo pide. Ocho días más tarde, estaba el hermano y cinco reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, dejando las partes cerradas. Se puso en medio de creer y le dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí están mis manos, acepta tu mano, métela en mi costado, en el grande no seas incrédulo, sino hombre de fe. Toma, toma la conmigo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees o te le ha creído. Felices los que creen sin haber venido. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de su discípulo, que no se encuentran regalados en este libro. Esto se ha sido escrito a que ustedes vean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tenga vida en su nombre. Palabra de su gloria a los señores. ¡Gracias! 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 Bien, queridos hermanos, bien, mancho del Señor, celebrar los pies en su lindad de la herida misericordia, es una manera de recordar no solamente una hermosa devoción que nos anima a la piedad del recogimiento, sino que la vida se parte del maldado del mismo Cristo que en el Evangelio se enseñaba, sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y entendamos bien la misericordia acompañada con la justicia, porque a veces en las discusiones cuando se quiere imponer a una ideología o todo aquello que atenta contra la familia y los valores cristianos, muchos gritan y dicen que es que el Señor acogió a los pecadores, a los unicardos, a las prostitutas, por supuesto que el Señor acogió a todos su curador y misericordia, pero la pregunta que tenemos que hacernos es cómo quedaban las personas cuando se encontraran con Jesús. Recuerden la conversión de Sajé, recuerden la conversión de María Magdalena, de Pedro, la verdadera misericordia que nos lleva a levantarnos de ese pecado, de esa miseria y abrazar el perdón de Dios. También de una manera de esa misericordia la podemos vivir en las distintas 14 horas de misericordia espiritual y corporal, empezando especialmente por aquellas que son más necesarias, con padecerte del dolor y el sufrimiento abierto. Y senté como soy en la palabra de Dios. En la primera lectura de tomar los seres de los apóstoles, se nos narraba, se nos contaba cómo comenzaron a vivir las primeras comunidades cristianas y cómo vivían, se nos decía en final, que vivían con un mismo sentir, con un mismo corazón, que compartían todo entre ellos. Tenían los sentimientos de Cristo. Y nos invito a que hoy nos podamos cuestionar cada uno de nosotros y preguntarnos si nosotros vivimos hoy la fe cristiana católica como la mía y la mía de Jesús. A veces puede deporte incomodar, pero si somos sinceros, yo creo que estamos muy lejos de tener todos el mismo sentir. Yo creo que hoy el sentir de muchos es vivir de las apaliencias, del egoísmo, de la hipocresía o parcería, que muchas veces también se mueve en el interior, de una iglesia, de una familia, de un trabajo. Qué importante volver a la raíz y pedirle al Señor que es una comunidad unida, que es saber compartir. Hoy cuando vemos tantas personas aún apeladas a los materiales, tantas personas que viven en la valicia, en el egoísmo, y se les olvida que nada de eso se llevará para la otra vida. preguntemos hoy cómo vivimos con la fe en tu casa, en tu trabajo, en el miedo en el cual tú te mueves y existes. Sentemos en la palabra de Jesús en el Evangelio. Durante todo este tiempo pasual escuchamos a Jesús que nos animaba a estar alegres, a no tener miedo, y hoy el Señor repite hoy la paz es ser con ustedes. ¿Qué tenemos con paz? Se han dado cuenta que muchas veces terminamos la santa misa con la paz de Dios, pero a veces llegamos a pelear, a discutir, a veces permitimos que otras personas nos quiten cuando roben la paz interior. Y por eso es muy importante pedir al Señor que esa paz se viva, rechazando la vida. Recuerden que la vida es una puerta y el cará no le abre al mar. Muchas seriedas nos dejan la vida cuando de pronto nos sacamos los caminos al sol, cuando recordamos alguna camina o pecado y se le desmasaron y los amos de alguna manera recargándola a las personas bien y que queríamos. Y sigue Jesús en el Evangelio cómo hoy nos entera el sacramento del perdón de la confesión. Piensen por un instante si no existiera la misericordia y vivíamos en un país y en una sociedad donde el más pobre es el que vive. Vivíamos como la ley de la selva y por eso como una sociedad muy en misericordia ven los resultados, la realidad, la crueldad ante las injusticias, ejemplos de la vida tremenda. Piensen hoy cómo papás asesinan a sus hijos en un aborto y más adelante los hijos mandan a sus padres en la matananza. Cuánto nos carigordia cuando hay un negocio sucio, cómo se le puede pasar a la cabeza de alguien dañar la adolescencia de los niños, piensen en todo el cabello de la situación sexual, de la ronda, todo eso de alguna manera hace que ese tipo de personas no tengan estúpulos porque no tienen misericordia, no tienen compasión. Aplídate a tú si en tu casa y en tu familia no hay misericordia, vivimos siempre en discordia y por eso el Señor le entrega el sacramento de la conversión y aquí nos resuelve la pregunta ¿por qué me tengo que confesar como sacerdote? Aunque sea más pecador que nosotros, es el instrumento que el Señor dejó y piensa con un instante si el sacerdote no era pecador, ¿cómo va a comprender tanta miseria humana partiendo de él mismo? El confesional no es un espejo donde uno se ve con uno mismo y por eso el sacerdote aquí está como el buen pastor que trata de que ese hijo pródigo y esa hija perdida de la iglesia casca, actúa como médico para tratar de sanar las heridas que dejan el pecado y también actúa como el justo pues que quiere de alguna manera anotarnos a preparar el mal que hemos hecho por nuestras decisiones, por nuestros miedos, por nuestras dudas. Qué importante escuchar lo que hoy el Señor decía, reciba el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se lo detenan les quedan detenidos. Qué importante vencer los pies a la confesión, todo lo que experimenta la confesión, no solamente experimenta la misericordia, sino la paz interior. Y sigue Jesús en el Evangelio y daba la atención qué es lo que al Señor le incomoda de Tomás. No sobre eso que no haya creído, sino que Tomás no cree en sus hermanos, en sus discípulos. Cuántas veces han habido testimonios de conversión, cuántas veces alguien va en cuenta su experiencia personal de Dios y muchas veces lo puede cuidar de un grado, de un grado, de un grado. Qué importante hoy tomamos en serio la invitación que el Señor nos hace. Y date cuenta que el Señor hace hoy. Muestra sus manos, muestra su postado para recordarnos que tenemos que apoyarnos en Dios. si queremos vencer los miedos, porque recuerden que los siglos estaban a vuelvas cerradas y como Cristo resucitado, esos miedos nos transformó en paz. Preguntemos en esta noche hoy a qué le tenemos miedo, a que se termine una relación, a que no le unimos y conmigo, a quedar solos o abandonados. Tantos miedos que aproximamos de lo que el Señor nos invita a dejar todas las manos del Señor. Que el Señor en esta Eucaristía nos dé la gracia de vivir la misericordia con aquellos que más nos necesitan y que no dejemos para mañana lo que podemos hacer. A Cristo sea el honor de la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos propicemos nuestra fe y el cielo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador reciente de la tierra, creo que es Cristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de esta familia padeció con el poder de la posibilidad, fue crucificado con el desentornado, recibió a los tiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso, desde el día de venir a buscar a los hijos y a los muertos, pero en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la unión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. de los en la tierra, por nuestro hermano País Daimán, que ha subido estos terremotos, otro terremoto del Estado de Estados Unidos, por tantas tragedias en el mundo, por todo su sufrimiento humano, por bien usar los hijos de sus cometeres. Señor. Oramos hoy la violencia de la educación y se le dará a ser por religiosa la tribuñada que ha volado de la familia y a toda la universidad, provee usar el Señor. Gracias por cada familia, por cada tarde, por cada patrimonio, que sufre la separación, el desempleo, la enfermedad, el pueblo, provee usar el Señor. Señor. Oramos por el descanso de cada uno de nuestros pies y juntos, familiares, amigos y seres queridos. Por todas las almas opinadas, roguemos al Señor y a Jesús. En un momento de silencio, acordecemos en esta Eucaristía para pedir perdón por aquellos momentos en que lo muy misericordioso. En aquellos momentos en que pudimos ayudar a otra persona y nos decimos, hablemos con Dios. Por todo lo que hay en sus vidas, en sus corazones, en sus intenciones, que se hagan voluntad de Dios por intercesión de santos seres vivos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 cantará la montaña, la vea de la bendición y todos los santos, que acérdanos en su compañía no con nuestros sueños, sino con tu amor en tu bondad, por Cristo Señor nuestro, porque sigues creando todos los bienes, los santificas, los llevas de vida, los bendices y los debades entre vosotros. Por mis ojos me vienes, aquí Dios Padre mi potente, en la vida de los rey, los santos, como mi toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. 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 orden, o mi buen Jesús óyeme, dentro de tu llagas escórdenes, no permitas que me aparte de ti desde mi tomado de bien en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus años se rame por los siglos de los siglos Amén hagamos nuestra acción de casa Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.